A continuación, ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¿Qué perro? Bienvenidos a ¿Qué perro? El programa más perrón de la televisión para Oreja, porque aquí descubrirás información útil para dueños responsables de uno o varios animales de compañía. Así que quieto, Nerón, no te muevas de tu asiento. ¡Comenzamos! Tu olfato no te falla. Estás en el territorio de ¿Qué perro? Soy Mindale López y te doy la bienvenida a esta emisión. Estamos hoy en la Biblioteca Benjamín Franklin. El tema que nos ocupa son los perros que asisten para que los niños tengan mayor seguridad en la lectura. La lectura, que en México es un tema importantísimo. ¿Por qué hablar de esto en ¿Qué perro? Pues porque de nueva cuenta, nuestros mejores amigos, los canes, nos ayudan a desarrollar habilidades y a ser mejores como individuos. Así que este programa va a estar muy interesante. Aunque nuestra sede inicial es esta, vamos a ir al taller en el que se capacitó a las personas que van a estar aplicando estas técnicas. Y hacia el final de la emisión vamos a disfrutar de una sesión, una sesión real con niños. Así que bienvenidos a ¿Qué perro? Y recuerden que el 2015 es el año de la adopción. ¡Qué perro! Así que a disfrutar y aprender un poco más acerca de los beneficios que nos ofrecen los canes. ¡Sorprendente animal! ¡Qué perro! Amigos de ¿Qué perro? ¡Qué emoción estar hoy en este taller de perros que asisten en la lectura! Y me encuentro con las instructoras de este curso, Regina Ontiveros y Tania Fuech. Chicas, qué gusto esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Platícanos, Regina, por favor, ¿cómo inicia esto en México? Pero antes que nada, creo, tenemos todos la duda de qué es en realidad y cómo es que inicia. Ok, bueno, el taller de lectura, no sé si yo soy la primera, primera realmente, pero bueno, el taller de lectura inició en Monterrey como un proyecto de una persona que me invitó. Yo sabía que yo tenía un perro acreditado como perro de terapia y ella había visto que en otros países se involucraban a los perros a asistir a las bibliotecas o a los colegios y participar, incluir a los perros y entonces hacer como círculos de lectura, o sea, propiamente podría decirles que es como un círculo de lectura donde el perro está presente. Entonces, bueno, esta persona me busca, resulta que me invitan a trabajar porque yo era la que tenía el perro acreditado como el perro de terapia y comenzamos en la biblioteca Benjamín Franklin en Monterrey y en un verano fueron dos grupos, abrimos dos grupos y pues la verdad es que con un éxito bastante, pues llamó mucho la atención, ¿no? El que los niños fueran a leer con la presencia de un perro fue algo que motivó mucho a los niños a acercarse a esa parte de la lectura, ¿no? Terminó y la biblioteca se dio cuenta de que mucha gente se interesó en el taller y entonces me pidió a la biblioteca que siguiéramos con este taller y pues le dimos continuidad, ¿no? Entonces actualmente ya llevamos tres años haciendo este taller ahí en Monterrey y pues qué más les puedo contar de esto, ¿no? Bueno, el año pasado, en noviembre, se celebra aquí en México el primer congreso internacional de la interacción humano-animal y me invitan a hablar acerca del taller de lectura Entonces vengo a exponer el tema, ¿no? De lo que se trataba el taller y qué era lo que hacíamos en el taller y resulta que la ponencia les gusta mucho a mucha gente, ¿no? Y a todos los que están involucrados en la parte de la terapia asistida con perros les llama mucho la atención y Yolanda Mena a través de Epsicus me invitan para dar este taller entonces ahora aquí en México de cómo, pues de la preparación que tenemos que tener los humanos y el perro que nosotros lo llamamos en terapia, el binomio de terapia para participar en un taller de lectura asistido con perros A mí me encanta que estos dos están luciendo Es que ustedes pueden ver que son perros alegres, con energía y son perros de asistencia, es decir, ellos saben en qué momento tienen que estar tranquilitos, están trabajando, son perros muy felices juguetones y que están disfrutando estar en qué perro Muy bien, Regina, ya nos platicaste al inicio Tania, ¿cómo es que te involucras en el proyecto? Y estos dos son tus bellezas juguetones Sí, ellos dos son mis perros, Treza y Grandin Bueno, yo me involucro porque Regina y yo nos conocemos hace muchos años en la formación de hacer esto como terapia asistida con animales y después del Congreso yo presento una ponencia de trabajo con niños con autismo Intervenciones con perros para niños con autismo y veo lo de ella en el taller y le digo, es que yo lo quiero hacer y ella hizo este taller en la Benjamín Franklin en la biblioteca en Monterrey y la buscan para que lo haga en la biblioteca Benjamín Franklin aquí en México y dice, no, pues yo no lo puedo dar, pero también tiene un perro acreditado y ella lo puede dar, están acreditados por Aetana, nuestros perros bueno, Grandin y Sac están en proceso de entrenamiento todavía y entonces voy a la entrevista, hacemos todo el proceso y sale el taller, llevamos cuatro sesiones y ha sido una experiencia súper gratificante hubo gente que se quedó fuera, que llegaron el día del taller de Toluca que no pudieron entrar, este, y pues estamos felices, ¿no? hay 10 niños y trabajo, no trabajo con los dos perros por esto no trabajo una sesión con un perro, otra sesión con el otro perro porque ellos, pues quieren jugar, ¿no? entonces, bueno, en un perro, cuando ellos trabajan, saben que están trabajando y que no se den situaciones de descontrol y ha sido bien interesante ver cómo los niños se pelean por pelear por yo, tú ya leíste dos, 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 dice ella ya leyó más porque nos dicen mis, ¿no? porque son niños pequeños y es, ¿y por qué se le ocurrió trabajar con los perros? entonces ha sido una experiencia súper relajante para quienes disfrutamos la lectura, disfrutamos a los niños y disfrutamos a los perros bueno, no sientes que vas a trabajar, ¿no? es lo máximo que vas a leer con los niños bueno, ustedes nos están viendo aquí y los van a ver al rato trabajando bueno, eso me parece muy valioso ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en la experiencia? ¿qué participación tienen los perros para que los niños lean en voz alta y con confianza? bueno, fíjate que se ha visto que cuando un perro está dentro de un salón de clases o en un taller de lectura el nivel de cortisol en la saliva de los niños disminuye en Suiza se hizo un estudio en un colegio y se hizo una prueba y metieron a un perro a un salón de clases y otro grupo estuvo sin perro y lo que los niños tenían que hacer era exponer en frente de todos sus compañeros y se vio que cuando el perro estaba en el salón de clases o sea, en el grupo donde estaba el perro el nivel de cortisol en la saliva de los niños bajó muchísimo porque el perro les da como esa seguridad y esa tranquilidad de hablar en público o sea, saben que el perro no los juzga saben que si se equivocan no van a ser criticados entonces el perro ayuda a que el ambiente se vuelva como muy relajado y eso le da mucha seguridad y confianza a los niños para leer y leer en voz alta entonces tristemente en México el nivel de lectura en nuestro país es bajísimo o sea, en un examen que se hizo y que se hace en 64 países unos pertenecientes a la OCDE y otros que están economías que se suman a esto nosotros son 65 países y México ocupa el lugar 64 en lectura entonces tenemos que realmente hacer algo y creemos que la participación de los perros en talleres de lectura motiva mucho a los niños a leer y pues es algo que creo que es importante que se siga difundiendo y que más gente haga esto entonces por eso se hizo este taller con las personas que ya trabajan con perros de terapia el poder crecer esto y que no nada más seamos tan y yo porque no nos damos abasto realmente que esto crezca y cada día haya más perros en bibliotecas, en escuelas creo que eso va a ser un plus para nuestro país me encanta lo que está ocurriendo en este taller vamos a ir a un corte amigos pero regresamos con más acerca de este taller de lectura asistida por perros ¿en qué perro? volvemos pues ya tienen la primer probadita de este tema perros de asistencia para la lectura vamos a ir a un corte pero no se vayan lejos porque regresando mucho más para ustedes sobre este tema aquí en ¿Qué perro? muy bueno que sigues con nosotros en ¿Qué perro? si nos acabas de sintonizar bueno, excelente porque el tema hoy son los perros de asistencia para la lectura ya vimos la primer parte del taller enfocado a este fin lo que sigue en este bloque son justamente las prácticas que van a permitir que haya más personas preparadas para llevar a sus perritos entrenados y que los niños desarrollen habilidades lectoras yo ya escogí mi libro vamos al taller sorprendente animal ¿Qué perro? listo amigos de ¿Qué perro? seguimos en este taller de lectura asistida por perros con Regina Ontiveros y Tania Puit que son expertas en este tema chicas el taller que se está llevando a cabo en este momento qué aborda y cuál es su objetivo ok la primera parte del taller que fue ayer trabajamos hablamos acerca del nivel de lectura que tenemos en México o sea de cómo nos encontramos en comparación de otros países que esto es un argumento muy importante para que las escuelas y que las bibliotecas realmente nos abran las puertas y que vean que sí funciona y que no es algo de moda que realmente sí funciona y que necesitamos hacer algo en cuanto a la lectura en México entonces ayer se vio eso ayer vimos todo lo que es el proceso de lectura como la prelectura la lectura y la poslectura o sea todo lo que abarca esa parte como muy técnica de lo que es la lectura de cómo los niños tienen que utilizar la visión periférica de los saltos en la lectura fue como muy muy técnico toda la parte que abarca la lectura y hoy ya nos enfocamos en lo que es la preparación del perro de terapia para un taller de lectura y la preparación del manejador para el taller de lectura o sea las características que tienen que tener las personas que quieren dar un taller de lectura las características que tiene que tener el perro para estar en un taller de lectura eso es lo que se está viendo aquí en el taller con la idea de que todas las personas vienen personas de Tijuana de Zacatecas de Aguascalientes o sea vienen de varias partes de la república y el chiste es esto es dar a conocerlo y que más personas lo hagan para que realmente sea como una comunidad muy grande lo del taller de lectura asistida con perros Tania si hiciéramos una ficha técnica abreviada seguro estoy de que a algunos les interesa yo podría ser yo podría ser mi perro qué características dirías qué bueno que haces esa pregunta porque es frecuente en la gente que tiene un perro dócil que es bueno con sus sobrinas dicen de aquí soy hay que aclarar eso por ejemplo CICUS Salud Emocional que dirigen Yola y Beto ellos llevan una trayectoria formando facilitadores lo primero es querer definitivo lo segundo es prepararte CICUS es una plataforma interesantísima de formación integral están asesorados por entrenadores de perros psicólogos entonces a esa gente que le interesa se tienen que formar no es nada más saber de perros saber de personas porque es ok puedo ser psicólogo o no y ahora cómo le hago con el perro esa parte la aprenden en CICUS pueden acreditar sus perros hay un trabajo de los perros estábamos platicando Regina y yo bueno a ver si alguien te pregunta cuánto tiempo tardas y empezamos a echar cálculos de tiempo pues no antes de dos años de trabajar a un perro para este fin específicamente entonces si llevan un trabajo los perros tienen un perfil especial son seleccionados para ser perros de terapia tienen un entrenamiento especial son tratados como perros de trabajo no son mascotas nuestros perros no duermen no duermen en la cama con nosotros abrazados los queremos mucho los amamos con nuestra alma y trabajamos y vivimos para ellos y son parte de la familia pero son perros de trabajo entonces eso requiere una preparación personal también entonces tienes que querer hacerlo que te guste en el caso del taller que te guste leer que te gusten los perros y que estés dispuesto a vivir rodeado de pelos que rico si nos gusta ahora me gustaría saber chicas hay una experiencia crucial en este taller un ejercicio que vamos a estar grabando y ahorita se van a ilustrar los puntos que ustedes nos comenten con los resultados de este ejercicio platícanos Regina en que consiste la práctica y que se espera de ella bueno los participantes que han estado en el taller ayer y hoy ya tienen como toda la parte teórica entonces acabando dos horas antes de que termine el taller pues ahora si que los vamos a dejar un poco como a ver les toca a ustedes ya con todo lo que les enseñamos ustedes son los que tienen que arreglar y ver como van a ser como un role playing como de como sería un taller de lectura asistido con perros entonces pues se les van a dar libros o sea van a tener a ellos a un perro y ellos van a ver a hacer una simulación de un taller de lectura entonces para realmente ver si lo que aprendieron si lo pueden poner a la práctica y que ellos se sientan como confiados de que salen de aquí y tienen como las bases para poder empezar a hacer este tipo de actividades ¿qué esperarían ustedes que ocurra en una práctica vivencial y que el participante sea capaz de solucionar? pues el manejo del perro obviamente les vamos a pedir a los participantes que simulen ser niños y que hagan lo que los niños hacen que es pararse a mitad de la sesión como captas la atención de los niños a través del perro como si un niño eso no mantiene la atención como pueden ellos lograrla ¿no? tienen ahí les vamos a dar las herramientas yo traje a mis perros Regina ya les enseñó la teoría y pues al campo de batalla que son los niños al campo de batalla esto es justo lo que estamos viendo en pantalla me encanta y me parece esto de nueva cuenta y digo de nueva cuenta porque los perros no dejan de sorprendernos chicas de nueva cuenta los perros aportando algo sumamente valioso un México mejor preparado niños que gocen la lectura ellos son la vía amigos viene una sorpresa en el próximo bloque de que perro Tania Regina muchísimas gracias por invitarnos están apareciendo sus datos en pantalla invítanos donde estás tú Tania en donde bueno yo actualmente estoy trabajo en autismo terapia que es una un grupo de profesionales dedicados al autismo haciendo terapia asistida con perros y en la biblioteca Benjamín Franklin los miércoles muy bien aquí están los datos de Regina también en Monterrey chicas muchísimas gracias pero cuando vayan visítenla ahí están sus datos y seguimos en un momento con más para ustedes en qué perro ya sé tranquilizar veanlos excelente pues ya vimos en qué consistió el taller ya pudimos disfrutar de los resultados lo que sigue en el último bloque de este programa es justamente ver un taller real con niños y con perros entrenados para este fin y aprovecho para decirles chicos que nos están viendo que disfrutan de qué perro les gusta leer pues vengan a la biblioteca Benjamín Franklin porque aquí hay infinidad de libros para ustedes muchos de ellos son de animalitos y se los pueden llevar a su casa se los prestan así que echen un vistazo por acá y además aquí se lleva a cabo el taller que vamos a disfrutar en el tercer bloque vamos a un breve corte y regresamos con más para ti en qué perro qué bueno que siguen con nosotros vamos a disfrutar de este último bloque de esta emisión de qué perro ¿les ha gustado el tópico? perros de asistencia para la lectura bueno esta parte es mi favorita estamos en la biblioteca Benjamín Franklin en la colonia Juárez en el Distrito Federal y aquí se lleva a cabo un taller para chicos de entre 4 y 9 años que quieren desarrollar habilidades para leer en voz alta vamos a ver lo divertida que es esta sesión y lo mucho que aprenden gracias a los perros acompáñenme sorprendente animal qué perro qué emoción amigos estamos en la biblioteca Benjamín Franklin listos para el taller Tania pues descríbenos por favor descríbenos cómo va a ser la experiencia pues bueno tenemos un grupo de niños que son entre 5 y 9 años les pedimos que ya sepan leer la de 5 ya sabe leer entonces empezamos con una dinámica hoy vamos a trabajar con música y con libros que es algo nuevo para ellos les empiezo a poner la música que es una manera como de introducirlos en el taller para que pongan atención y crear una expectativa de que vamos a leer ver si conocen el cuento o no así que lleve al chico con una familia de lobos que yo conocía cerca de ahí como esperaba mamá loba sintió pena por el cachorro humano y me dijo Bagheera nosotros le cuidaremos así fue como el pequeño Mowgli el cachorro humano fue educado por animales de la selva era uno de los favoritos de entre los cachorros de la manada lo trataban como a cualquier hermano lobo Mowgli también hizo amistad con los elefantes y a menudo marchaba con la tropa le encantaba vivir en la jungla aunque Mowgli no lo sabía yo solía observar la distancia para asegurarme de que estaba bien y es que la selva también tiene muchos peligros ahí estaba la astutaca quien se relabía golosamente a la vista de un delicioso cachorro humano me estremezco al recordar como la tiburita serpiente casi notizaba a Mowgli y estuvo a punto de devorarlo por suerte Mowgli pidió ayuda yo llegué a tiempo para salvarlo pero el peor enemigo de Mowgli era Shere Khan el feroz tigre Shere Khan olía a todos los hombres y había jurado matar al cachorro humano el tigre no quería arriesgarse y esperar a que el niño creciera y se convirtiera en otro cazador con rifle fue entonces que hablé con Rama el lobo padre de Mowgli lo siento Rama pero ni siquiera en la manada de lobos Mowgli está a salvo de Shere Khan todos estaremos en peligro mientras el cachorro humano permanezca aquí Rama sabía que este día había de llegar y con tristeza consintió en que yo me llevara a Mowgli a la seguridad de la aldea del hombre el problema era convencer a Mowgli durante uno de nuestros paseos por la selva le di a Mowgli la mala noticia Mowgli hoy no regresaremos a casa Shere Khan ha vuelto a la selva y ha jurado matarte te voy a llevar a la aldea de los hombres que es donde debes estar pero yo no quiero vivir en la aldea de los hombres además me puedo cuidar solo eres muy pequeño no durarías no durarías ni un día por tu cuenta pues no iré y Mowgli se internó en la selva vamos a leer el libro de la selva el día de hoy después vamos a leerle al perro básicamente y al final tengo pensada una dinámica donde cada uno de ellos va a adoptar un personaje y van a interactuar de manera activa con el perro y hacer en el inter preguntas de comprensión de la lectura que es bien importante no es el único objetivo pero si necesitamos checar que los niños comprendan lo que están leyendo por eso estamos acá por supuesto ¿cuál va a ser la participación de este perro hermoso? bueno el día de hoy primero va a ser una parte pasiva donde los niños les gusta tocarlos que de hecho bueno los niños ya se relajan y los adultos cuando tocamos a un perro y después la parte activa él va a ser un personaje también entonces el personaje va a irse relacionando con los otros personajes que son los niños los niños aprenden algo adicional es decir vienen aquí a un taller de lectura también trabajan comprensión ¿qué más aprenden? buenísima pregunta algo importantísimo es la socialización independientemente de las habilidades de lectura está comprobado que en los talleres de lectura donde no hay un perro pues tú vas lees y te sales y en este grupo que ya llevamos cinco sesiones hoy es la quinta ya se hace un equipo ya sabemos el que da más lata ya sabemos la más pequeña el que lee no tan bien y los demás le quieren soplar y ya hay una cohesión y eso es súper importante porque los niños tímidos o que eso les cuesta fuera de aquí cuando hay un perro pues ya es como un lubricante social entonces ya como que todo es en torno al perro ¿cuánto tiempo dura este taller y cuáles son los objetivos que van a alcanzar los chicos? bueno cada sesión dura una hora son ocho sesiones se puede hacer de doce dependiendo de la disponibilidad del espacio también los objetivos es mejorar las habilidades de lectura la rapidez la comprensión la atención trabajamos el movimiento de ojos también en algunas ocasiones hacen conteo de movimiento de la cola para preparar al ojo para hacer una lectura mejor y socialización amigos pues ya tuvimos oportunidad de disfrutar de esta experiencia Tania yo te agradezco muchísimo por favor invita a nuestro público a donde deben acudir para que sus niños vivan esto personalmente claro que si nosotros estamos impartiendo talleres en facebook nos encuentran como terapia con can con can de perro hacemos esta actividad vamos a iniciar una actividad para niños pequeños de año y medio a tres años para introducirlos a la lectura desde pequeños claro que ahí trabajaremos con texturas con colores pero para empezar a sembrar el hábito de la lectura en los chiquitines este lubricante siempre va a estar presente muchísimas gracias por enseñarnos esto amigos pues ya lo vieron a leer en compañía de sus mejores amigos los perros estoy con Emanuel Venegas conductor de que perro viviste la experiencia un poco como observador pero la verdad es que si te involucraste que aprendiste Manolo no pues aprendí que los perros son una muy buena compañía para los niños este mientras los niños leen el perrito escucha sin decir nada solo los niños se relajan tú veías que a los niños se les iba haciendo más fácil la lectura si no se estesaban tanto por si leían mal o ese tipo de cosas porque estaban estaban disfrutando con el perro la lectura oye y en la escuela no es igual entonces en la escuela que pasa cuando alguno de los compañeros leen voz alta pues este se pone un poquito nervioso y un poquito tenso pero bueno ya cuando está el perro bueno ya no ya es diferente claro a ti te gustaría que hubiera perros en las escuelas si me gustaría mucho ya empezamos bien aquí en la biblioteca Benjamín Franklin permiten este taller con perros ¿lo disfrutaste Manuel? si, si lo disfruté oye lo vas a poner en práctica porque tú en casa tienes con quien practicar si, si lo voy a poner en práctica voy a leer con con mi perrita en sacud excelente bueno pues hagan lo mismo que Manuel sugiere gracias Emanuel de nada y ahora estoy con Shaly Rivera conductora de ¿qué perro? Shaly tú eras la más grande de los chicos reunidos si ¿qué aprendiste? más bien me gustaría que nos dijeras por favor ¿qué llamó especialmente tu atención en esta experiencia? tú eres muy buena lectora para los que no lo sepan ¿qué te llamó la atención? bueno lo que más me llamó la atención es que creo que es una actividad muy importante porque tiene tres cosas que ayudar muchísimo a estos niños bueno primero la convivencia creo que es importante luego bueno la introducción a la lectura que es algo que les va a facilitar muchísimo en un futuro y por supuesto el respeto a los animales todo al mismo tiempo en este espacio con el pretexto de un cuento sí oye Shaly ¿tú crees que si esto ocurriera en todas las escuelas del país en todas las casas habría un México con más lectores? sí y al mismo tiempo creo que habría más respeto hacia los animales y habría mejor convivencia más armónica que respetuoso ya mencionaste dos veces el respeto a los animales se le dio espontáneamente a los chicos que observan bueno que o sea les enseñaban más o menos a cómo interactuar con ellos o sea no bruscamente ¿tú estás dispuesta a aplicar esto en casa o a lo mejor ya lo haces? ya lo hago ¿seguirás haciéndolo lo recomiendo? sí muchas gracias Shaly amigos estoy segura que disfrutaron este programa tanto como nosotros pero saben que es lo mejor que esto que vimos aplicado hoy se lo pueden llevar a su casa tienen un perro tienen un gato a leerle en voz alta a desarrollar habilidades y que ese momento sea un ratito muy especial entre ustedes síganos por todos nuestros medios de contacto y tomemos acción para que muy pronto alcancemos juntos nuestro sueño para cada perro un hogar soy Mindale López y te espero de nueva cuenta en este canal con más para ti de ¿Qué perro? hasta pronto chau 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 chau